muy buenas todos que dicen onda bienvenidos a farming simulator 22 una vez más y tenemos actualización de estado porque la cosa que pasó así están viendo algo un poco distinto en realidad están viendo lo que es bueno la fundidora que ya la tenía anteriormente pero la he cambiado de lugar no solamente la cambio de lugar sino que es reiniciado la partida básicamente qué pasó el tema es que en la partida anterior se ve que los save que tenían básicamente como fue ni bien se actualizó el juego ni bien se activó el parche o sea este dlc yo arranqué esa partida se ve que se buggeó o algo la cosa que no funcionaban los autoload no funcionaba ningún autoload y el de los nivel de los materiales estos ni el de lo que son los troncos entonces básicamente tuve que reiniciar la partida y en esta hacienda no sólo eso sino que funciona bastante bastante mejor es como que algo le pasó a la partida anterior porque todos esos tironazos que se veían era básicamente porque nada es un problema del save evidentemente algo le pasó al save algo se jodió pero acá como pueden ver si funciona lo más bien y aparte también tenemos alguna máquina bueno compré esta maquinaria que al final lo único que hice fue cosechar trigo que es lo que había y nada más nada más porque nada más cosa la plata así que tengo que juntar plata para comprar el resto de la maquinaria que necesito para siempre el campo pero si compré esta bestia el tráiler y esta bestia para qué sirve esta bestia para cortar los árboles a la media que quiero lo tengo en 15 metros porque el remolque que tengo comprado desde 15 metros esto básicamente funciona lo encendemos y se abre si tenemos que acercarnos y una es que estamos más o menos ubicados con él la o no con cual era así la o mantengamos por todo lado ahí está se alinea perfecto le damos a la equis una sola vez y corta bien ahora me lo voy a llevar para atrás antes de que pase el tren bien lo tengo seteado esto en 15 metros así que lo corro un poquito el costado para que no se se lleve por tanto la propia máquina bueno justo justo el árbol este tenía casi 15 metros de nuevo vamos a ir a buscar aquel árbol que está allá que es bien bien alto total acaba de pasar el tren así que tenemos tiempo lo bueno que no sé si es de este dlc o ya estaba ya existía antes esta opción manteniendo apretada la o te lo alinea directamente con el árbol es muchísimo más rápido y esta máquina está bueno porque cuando los corta los troncos los agarra entonces te lo puedes llevar tranquilamente donde quieras o sea sin la necesidad de un tractor que lo arrastre no es cierto obviamente en algún momento voy a necesitar igual un tractor para arrastre pero por el momento con esto vamos bien bien x 15 metros bien casi casi me vuelca la la máquina porque es pesado ese tronco a ver es una máquina chiquita tampoco es muy grande así que un árbol muy pesado la puede volcar sin problema bien vamos a no cortar uno más esto es un chiquitito no sirve para nada así que por el momento lo vamos a dejar bueno este es súper chiquito vamos a ver cuánto creo que voy a sacar uno solo de acá vamos a ver si llegamos porque debe estar por pasar el tren llegamos bien bueno salieron un par salieron listo después seguiré cortando aquellos árboles de allá después los seguiré cortando estaba pensando quizás en lugar de comprar maquinaria para el arado de campo y todo eso ya comprar directamente la maquinaria como para como para sembrar este campo pero con árboles bien acá entonces activamos el auto load y esto en teoría ahora debería levantar todo sin problema bueno ahí está switchado hacia este otro lado funciona al revés del otro o sea arriba donde dice switchar a la derecha en realidad es que está switchado hacia la izquierda entonces hay que cambiarlo ahí y ahora sí lo encendemos bien vamos a ver si podemos cargar eso ahí está perfecto bien los troncos realmente no pagan un choto pero bueno vamos a ver cuánto nos dan por estos troncos un tronco de 15 metros no recuerdo mientras estuve probando mientras estuve haciendo pruebas creo que vendí troncos de 12 metros no de 8 metros bastante más cortos vamos a ver cuánto nos dan vamos a ver cuánto nos dan qué carajo qué carajo le pasa el camión se inclina de costado a ver no tiene tanto peso como para que se incline todo eso no tiene tanto peso como para que se incline todo eso pero me cago en todo ahí está bien se ve que había quedado algo algo como bugeado con la carga porque ahí se normalizó bien lo que hice fue soltarlo y volver a agarrarlo que me está hablando no sé por qué me habla el asistente de google cuando yo no lo llame pero bueno bien entonces el aserradero que yo lo había estado viendo en el capítulo anterior no se puede comprar otra vez me cago en todo ¿qué le pasa a este camión? ahí va el aserradero que yo había visto la otra vez no se puede comprar para hacer tablas únicamente está en este mapa y únicamente es este y otro más que está mucho más al norte no se pueden este sí se puede comprar en realidad este creo que no sé si este o el otro uno de los dos se puede comprar pero tiene que estar en el mapa de todas formas para el tema de las las tablas esas que necesitamos las tablas cortas o largas se compran acá mismo pero no es que yo traigo esto y me hace tablas eso lo haría si el aserrero es mío en el caso que no sea mío ahora lo vamos a ver bien ocho mil ocho mil dólares por que eran cuatro troncos largos de quien se meto bueno la verdad que bastante bien si traes una buena cantidad te haces unos lindos te haces unos cuantos unos cuantos dolaritos bien entonces lo que decía en el caso que necesitamos por ejemplo necesitamos las tablas para lo que es tanto el barco como para lo que es la montaña rusa desde acá directamente desde acá dentro de acá compramos las tablas tablas largas o tablas vigas de madera pared prefabricada esto no sé para qué es no tengo ni idea pero acá tenés las tablas y las tablas largas la cantidad que querés las compras y listo con el bichito este que es de este mismo lugar las cargas en el remolque y te las llevas a donde sea necesario vamos a ir a vender esto a ver cuánto sacamos vamos a llevarlo primero al astillero y después a lo que es si es que me llevo hablando a lo que es la montaña rusa pero si esta partida funciona mucho mucho mejor que la anterior así que evidentemente se había buggeado el save y bueno nada partida perdida no pasa nada porque ya más o menos estamos bueno no estamos igual la verdad que tenemos bastante menos equipo y bastante menos dinero pero de a poquito lo vamos a ir recuperando así que bien vendemos esto a ver cuánto sacamos 3000 o sea no no vendió un shot creo que necesitaba muy poquito si no necesitaba super poquito porque vendió apenitas unos 400 kilos nada más la montaña rusa en realidad es por el otro lado no es por acá creo que me va a sobrar porque la montaña rusa tampoco necesita o sea si necesita bastante metal pero no necesita tanto el tema es que esto es como que requiere varias partes porque fíjate me faltan 1400 de metal y me falta otro lugar más de ah no tiene almacenado 2000 requiere 1400 de metal tengo 3000 almacenados con lo cual después tengo que traer las vigas de madera tengo que traer las tablas largas las tablas y baldosas las baldosas que eso sí hay una fábrica de baldosas eso ya lo compraré en algún momento como para hacer baldosas es con drocos básicamente bien entonces de metal ya tiene almacenado 3000 con lo cual metal ya no necesita porque consume solo 1500 vamos a ver esto no recuerdo cuánto requería pero sí bastante más bien casi otros 3000 creo que se fueron ¿no? sí 4000 4000 exactamente de metal y esto requiere solo 4 ah mira solo 479 de metal mira pensé que requería más lo que sí necesita barandillas que esto se hace con el uno de los carpinteros las baldosas bueno así metal ok tablas largas y tablas y las vigas de madera sí voy a requerir el carpintero y creo que el artesano los dos porque una de la carpintería te hace las baldosas de madera y el artesano es el que te hace las varillas creo que era así ya en algún momento los voy a comprar vamos a vender el sobrante lo vendemos directamente acá ahí está unos 14.000 bueno ya tenemos 127.000 tenemos un tractor bastante grande este de hecho es bastante potente ahora vamos a ver bien la potencia pero este era era uno bueno que viene el tren mal momento para que venga el tren no se si llego llego o no llego 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 corre 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 eso coche tu madre bueno me corrí justo bien entonces vale bueno tenemos 127.000 127.000 127.000 creo que voy a comprar las cosas para el campo si bien si bien no haces si si puedes sacar unos cuantos vamos a apagar el autobloader porque si no cada pallet que sale lo carga automáticamente y a veces te carga pallet de tipo 100 kilos en lugar de una tonelada bien este lo dejamos acá vamos a ver primero la potencia del tractor antes de comprar el equipo este es el único que tengo pero es un tractor de 300 caballos de fuerza y 300 caballos de fuerza y no dice bueno tipo el el torque o algo así pero no importa con los caballos de fuerza va a alcanzar entonces necesitamos cultivadores tiene 300 caballos de fuerza dijimos así que podemos meter este tranquilamente sale 47.000 vamos a ponerle una velocidad máxima de 25 bien tenemos 79.000 que más necesitamos además del cultivador necesitamos una sembradora que tenemos sembradoras estas ya son se van a la mierda el precio de estas y estas son medio una garompa pero bueno es lo que hay de 4 metros nada por el momento vamos con esta 4 metros tiene ok lo que necesito tiene solo ah esta no tiene depósito para semillas para esto tiene depósito para fertilizante y semilla y creo que si lo podemos combinar no con estas que valen más caro bueno bueno creo que vamos son iguales si son las dos iguales ninguna de las dos tiene tiene solo carga la semilla no tiene fertilizante vamos a subirle la velocidad de trabajo bien y creo que me alcanza justo construcción esto era en herramientas estaba no en contenedores si acá están bien valen 10.000 el seed y el fertilizante 10 cada uno o sea me quedaría con 10 vamos a comprar vamos a ponerlo vamos a ponerlo acá no sé si en algún momento pondré algo más ahí vamos a ponerlo por las dudas vamos a ponerlo acá donde termina el campo vamos a poner este acá que es el de semillas y este al lado que es el de fertilizantes bien bueno entonces en resumen el problema era del save anterior de la otra partida así que este está todo solucionado ahora queda empezar a hacer más dinero para poder comprar tablas voy a ver si puedo hacer bastante dinero como para el próximo capítulo poder comprar lo que son las tablas llevarlas al constructor de barcos y lo único que daría sería poner el el que hace los los baldosanes estos así que más o menos ya estamos en un cabindado ahora hay que hacer bastante dinerito así que lo vamos dejando por acá nos vemos la próxima adiós chau